Vamos a dar inicio a nuestro operativo 30 Delta, con la participación de aproximadamente 25 elementos directamente en dos puntos de revisión, que es aquí el de Carbonera y otro en la Cochilla. Como ustedes saben, nosotros tradicionalmente hacemos exámenes toxicológicos a los choferes del transporte federal de todos tipos. El año pasado hicimos 3.600 análisis, de los cuales se desprendieron algunas medidas para 50 personas que se encontraron presuntamente bajo la influencia de algún efecto toxicológico. Con 19 brigadas en todas las carreteras federales, que están preparadas para dar auxilio en caso de ponchadura, en caso de sobrecalentamiento de los automóviles y en caso de necesitar comunicación telefónica. Este año estamos invirtiendo 14 mil millones de pesos en todo el país. Con imágenes de Roberto Fuentes, informó para RCG, Diana Martínez.